Hola, bienvenidos. Yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. Para este trabajo vamos a necesitar cartón reciclado, cartón pluma o madera. En este caso yo voy a utilizar cartón pluma. He cortado dos trozos de 27,5 x 3,5 cm. Este cartón es muy fácil de cortar, lo he cortado con un cúter. Y bueno, también he cortado dos trozos de 37,5 x 3,5 cm. Y una base de 27,5 x 37,5 cm. Y con este trocito que es el sobrante que me ha quedado, lo voy a poner en la parte media y me va a servir de colgador. Pero este es un sobrante, o sea, este no digo la medida porque es el sobrante de la plancha. Ahora con cola blanca voy a pegar las esquinas donde corresponde. Para ello me voy a ayudar de algunos botes para que las esquinas se peguen rectas. Hay unos esquineros en el mercado que hacen esta función, pero como no los tengo, pues pongo un poquito de cola blanca y sujeto para que se queden rectos con unos botes. Le pongo unos botes en los lados y así se me pegan rectos. También podéis ayudaros de cinta de carrocero o cinta de pintor para mantener sujetos los trozos de cartón. Los pegamos de esta forma y los dejamos secar. Para hacer un poquito más fuerte nuestra estructura voy a pegar un poquito de papel de servilleta o papel de cocina con cola blanca y suelta con un poquito de agua para que no esté muy espesa y la voy a reforzar con este papel por la parte de atrás. Voy a reforzar todas las uniones para que queden completamente selladas y no se vaya a abrir. También le puedes pegar papel de periódico, papel de catálogo, de trocitos de revista, lo que tengas por casa. También he colocado el trocito de cartón que me va a servir de colgador y también lo voy a pegar y lo voy a reforzar. Ya se ha secado la estructura y al final he añadido papel de catálogo, papel de revista, además del papel de cocina. Así que como ya está seca la estructura, ahora lo vamos a pintar con pintura a la tiza. Si es necesario aplicaremos dos capas de pintura hasta cubrir por completo toda la superficie. Para decorar este trabajo vamos a utilizar esta lámina que es de mi colección de papel soft o papel japonés y que tenéis disponibles en Dipinto Deep Blue. El papel soft es un papel de arroz muy finito, muy fácil de trabajar y que podéis mover y reposicionar sin miedo a que se rompa. Vamos a recortarlo con un pincel y un poquito de agua para eliminar estas letras que son las que no nos van a servir y deja quedarnos solamente con la parte decorada. Como veis viene con una parte que es la protección del papel y el papel en sí. Ya tenemos seca la pintura de la estructura y ahora vamos a colocar la lámina encima. Como veis es la misma medida. Lo que hice fue medir la lámina y con esa medida recorté el cartón. Para pegar esta lámina vamos a utilizar pegamento para decoupage. Vamos a ir pegándola desde el centro hacia afuera. Vamos a utilizar una paletina lo más ancha posible para abarcar más superficies de pegado. Y vamos pegando desde el centro hacia afuera para que no se nos arrugue. También podemos pegar las láminas tan grandes, empezar desde arriba e ir bajando la lámina y pegándola hacia abajo. Como más cómodo sea para vosotros. La forma de hacerlo es con la mano derecha aplicamos el pegamento y con la izquierda vamos tirando un poquito de la lámina. Vamos estirando para que no se quede el papel arrugado. Vamos colocando y pegando. De esta forma vamos a pegar la lámina entera en la superficie de la estructura. Con pintura acrílica marrón, efecto lavado y una toallita de bebé vamos a hacer un efecto desgastado por los laterales. Aplicamos con el pincel un poco de pintura, la extendemos y con la toallita vamos frotando para hacer el efecto desgastado. De esta forma vamos a aplicar la pintura por todo el borde de la estructura. En el siguiente paso vamos a aplicar pegamento mixtión, que es un pegamento especial para aplicar pan de oro. Este pegamento cuando seca se vuelve muy pegajoso y ya podemos poner por encima el pan de oro. Lo vamos a aplicar en todo el contorno de nuestra lámina, en el borde. Ahora lo vamos a dejar secar durante unos 10 o 15 minutos, hasta que alcance el estado mordiente, que es cuando ya se pone pegajoso. Que ya podemos aplicar el pan de oro, que es cuando se queda pegado. Yo el pan de oro que utilizo es este que viene en este envase, que viene como en virutillas, pero podéis utilizar el que tengáis. Lo aplicamos así con la mano y yo siempre pongo una hoja de papel para los trocitos que van cayendo, después volver a utilizarlos. Recuperarlos, todo el sobrante que va cayendo en el papel lo vuelvo a utilizar. Lo echo de nuevo en la cajita y se puede volver a usar. Así que voy a ir pegando todo el pan de oro en el borde del reloj. El pan de oro que yo utilizo lo aplico de la siguiente forma. Primero con las manos. Lo pongo y lo voy extendiendo con las manos. Después me ayudo con el pincel, si veo que lo necesito. Y voy retirando todo el sobrante con un estropajo, con la parte verde del estropajo. Luego, pues con eso voy eliminando todo el sobrante. Y lo que va cayendo en la hoja de papel, eso lo puedo volver a utilizar. Lo echo de nuevo en la cajita y me sirve para reutilizarlo. Bueno, pues de esta forma voy a hacer las demás esquinas del reloj. Con la ayuda de una regla voy a marcar el centro del reloj. Para hacer un agujerito y poder meter el mecanismo. Con una aguja de coser lana o con un punzón, marco el centro y voy dando vueltas. Tienes que procurar no pasarte y tener en cuenta la medida del mecanismo que vayas a utilizar. Mejor ir poco a poco, quedarte corto que no pasarte. Antes de colocar el mecanismo, vamos a aplicar una capa de barniz. Ya se ha secado el barniz, así que vamos a colocar el mecanismo y las agujas del reloj. Este mecanismo lo compré por Aliexpress y me salió súper barato. Primero tengo que ver que el mecanismo entre por el agujerito y lo coloco en la parte de atrás. Después lo tengo que sujetar con una tuerca que trae y ya después ponemos las agujas. Es muy fácil. Por último se coloca la aguja de los segundos. Y una vez comprobado que el reloj funciona, ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre, espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este trabajo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Suscríbete al canal! Gracias.